Oscar de los Jons El Sevilla de Cowboy Pero lo más bonito que tiene el mechero Sombrero de pocos cosas Son las bolsillas de la bachaba Coquitos con lo quita Son esa hoquita Esos baraches furorondas Son de sur la plataforma Tiene siegres o perones Dicen que son los mejores Tiene su plato color Y un patín, 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 patín Y además Son de chavos Apechidos 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 Adelé, seguimos Báilen en esta noche Es el nombre del buen amigo Ricardo en esta noche Que nos acompañe a la sala en su capital Bienvenido mi primo Y sus acompañantes en esta noche ¡Ale, veamos! A cerrar esa guapanguera A cerrar esa guapanguera Gente bailadora que viene a bailar en esta noche Al tercer aniversario de Belin Le enviamos el saludito Añamos con cariño Gente guapanguera en esta noche ¡Esto dice! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a enviar el ritmo de corrido en esta noche. Vamos a enviar el ritmo de corrido en esta noche. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Ráscala mi primo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a enviar, nos dice de esta manera. Gracias por ver el video. Gracias.